Venga, da la salida tú. ¡Listo! ¡Bajo! Mira, para la izquierda. Está muy lejos, no llevo. Damaso está sumado, está metido para dentro. Ya sabes que el siguiente jugador está muy lejos. Debes estar detrás del primer contenedor. ¡Va! Mira, corrió, corrió. El lejos corrió. Succo para el centro. ¿Qué bien, bajamos a la izquierda o no? En el centro, justo en el centro, pero por detrás de la valla. Voy. ¡Para, para, para, para! ¿Qué pasa aquí? Me volvió el contenedor de nuevo, eh. En un cuarto de la derecha, en el segundo, vea. ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Han pasado muertos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Han pasado muertos! ¡Vamos! 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 No tengo otra escala por eso, cojete, vamos 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 No tengo otra escala por eso, cojete, vamos